Número 2 ¡Gracias! 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 Aplausos! Legio, negio, negio Bravo! Bravo, bravo! ¡Ey, dárcete! Rebónen! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 debajo debajo vamos de la izquierda debajo 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 la izquierda dos la izquierda debajo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡BIM! ¡BIM! ¡Nemo' a la fuerza. ¡Ve! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo a ti, la cifra, todo el rey! ¡Bien, los botes, los botes! ¡Bien! 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 ¡Ahora a Mamba! ¡Mamba! ¡Bien, los botes! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Viva! 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 ¡Bravo! ¡Muchas gracias! ¡Viva, no te damos! ¡Viva! ¡Viva, ¿viva! ¡Viva! ¡Viva, viva! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ... Bravo Gregor, bravo Gregor. Bravo Gregor. Bravo Gregor. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 3 ¡Gracias! ¡Jááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A $1,000-超en siquiera, a $0,000 conikum a producto. ¡$1,200! ¡$1,400! ¡$9,400! ¡$0,400! ¡$1,400! ¡$1,400! ¡$1,400! ¡Aj, Zetona! ¡Trema de la paz, je! ¡Aj, Zetona! ¡Aj, Zetona! ¡Aj, Zetona! ¡Gracias! 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 ¡Nonosık sal Addiyash! ¡Sil Permiso! ¡Presa Ana! ¡Presa Ana! ¡Porque! ¡Ayíbs! ¡Ehh! ¡BOLA! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡ sièen! ¡Demo, Bramba! ¡Votra green! ¡Ladín! ¡Loque! ¡Loque, ¡ brasileños, Bramba! ¡V altre år, Jules! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. ¡Vamos, vamos! ¡Luca! ¡Los ropa! ¡Los ropa! ¡Bey, pey, pey, pey! ¡Cibi! ¡Era! ¡Infian! ¡Gracias! ¡ BC怎 fbike sometimes con el primer ¡ ubresa de hit positions! ¡Len trek! ¡Brok vaa! ¡Tri! ¡V ¡Bron! ¡Bron! Si, ¡Bron! ¡Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu-Fu... ¡Helph! ¡Helph! ¡Rebo, Fanta! ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Podorlando! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Mar ин капvoor goga! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, DICE! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Fontorta! ¡Vemo, pa' ¡Čau! ¡Vemo, ¡no! ¡Vemo! ¡Vemo, ¡no! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Ben! 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 ¡Blen! 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 ¡Blen, ¡Abraba! ¡Abraba! ¡Ajda, daño… ¡Belapidós! 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 ¡Hazững canal! ¡No me dará! ¡Finzado Leto! ¡Ven Uriste! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡San Buši! ¡San Buši! ¡Negojan, ajde! ¡Negojan, ajde! ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Dran barba, Ramba! ¡Radio! ¡V 2500! ¡Vamos! 3 2 2 2 2 2 1 2 2 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ¡Ajda, welcome car! ¡Ajda, bravo, 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 ajde! ¡Ajda! a no 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 ah 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 no ah 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 bravo 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 ¡Gracias! ¡Sí! ¡Emma, debo laωかな! ¡ understands! ま benefit! ¿Dónde se hace para darle? ¡Barda! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gogo! ¡Gramo, ¡gramo! ¡Señor! ¡Cebo homo, ¿quién, chas, notar? ¡Señor! ¡Grin! ¡Grin! ¡Grebo homo! ¡Leta, piervaos! ¡Lo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Procura No No Romano Ale No Mero Mero ¡Hasta! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Ale, Kegar! ¡Ale, Kegar! ¡Ale! ¡Gemal! ¡Infiecon! ¡Mrim! ¡Ale, ne, ne! ¡Vol! ¡Vol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Branba! 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 Trendo, t biométricos. Tanten, t this one, t t dentro. Buenis 결과! ¡Mamén! ¡Bien, primer, primer! Es unät quente. ¡Mamén! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! Tamp q v tang ba jaron! ¡Bien! 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 ¡Mény! Zabu, zabu. 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 Zabu. Zabu, zabu. 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 Zabu, zabu. 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 Zabu, zabu. 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 Zabu, 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 zabu, zabu. Zabu, zabu. Zabu. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video